Bien, dominantes y elegidos, mientras preparamos su recompensa, estamos poniendo a punto esa pasta. Estamos calentando esos hot cakes, ese cafecito para que lo disfruten, porque lo merecen después de esa victoria. Pero mientras llega ese momento, al arranque de esta prueba, en la ceremonia hablábamos sobre la importancia de las sabias decisiones. Ningún día es igual al otro en Survivor México y lo saben muy bien. Ha llegado un momento cumbre en este instante. Momento que, indudablemente, serán parteaguas para muchos de ustedes y, sobre todo, para la evolución de las tribus en esta semana. Tendré que preguntarle a cada uno de ustedes a quién mandarán al exilio. Uno a uno tendré que escuchar un nombre. Un sobreviviente de cada tribu tendrá que ir a ese lugar en donde ya estuvo Javi y en donde ya estuvo Kevin. Comenzaré con ustedes, elegidos. Y comienzo contigo, Kevin. Tienes que darme simplemente el nombre de tu compañero de tribu que, a tu parecer, debe ir al exilio. Te escucho, Kevin. Natalia. Natalia. Natalia, ¿te escucho? Mar. Magdalena, ¿te escucho? Nat. T-Rex. Nat. Oscar. Natalia. Cuatro votos para Natalia. Marina, estoy contigo. Natalia. Jessica. Natalia. Un voto más para Natalia. Tiene seis. Todo está dicho. Pero debo escuchar de cualquier manera los votos tanto de Aaron como de Sergio. Aaron. Natalia. Natalia. Un voto más. Y terminamos con Sergio. No, no, no. Con siete votos. Natalia ha sido elegida por su propia tribu para ir. Al exilio, esta misma tarde. Bien, estoy con ustedes, dominantes. También tendrán que decirme cada uno un nombre. Naomi, estoy contigo. Te escucho. Eh, elijo a Bárbara. Sadi. Gary. Te escucho, Gary. Bárbara. Farid. Bárbara, prometo. Voto más para Bárbara. Bárbara. Gary. Gary. Dos votos para Gary. Sigue teniendo mayoría al momento. Bárbara. Quinta. Bárbara. Pablo. Sadi. Bárbara. Javi. Bárbara. Dugan. Gary. Gary. Un voto más para Gary. Todo está dicho. Bárbara ha tenido la mayoría en estos votos. Bárbara, debes ir al exilio. ¿Cuál es tu sentir, Bárbara? Nadie quiere ir a ese lugar, pero te han elegido. Hola, Warrior. Pues nada, ya medio lo sabía. También medio que lo propuse. También porque no he dado mi 500%. Uno sabe, somos adultos, lo dijimos hace rato. Uno sabe lo que está dando y lo que no, lo que puede y lo que no. Eh, voy bien. Digo, obviamente no quiero estar en ese lugar, pero voy fuerte de acá. Y pues nada, ya me toca y mejor que sea ahorita a más tarde, ¿no? Que ahorita medio, que sigo fuerte, zona. Y pues nada, le voy a dejar el collar de inmunidad a Dugan otra vez. Entonces, pues eso es lo que más me duele. Gracias, Bárbara. Gracias a ti, Warrior. Natalia, te pregunto lo mismo. ¿Cuál es tu sentir? Lo veas venir, lo imaginabas. ¿Te sorprende, te sorprende que algunos hayan votado por ti, Natalia? Sí, obviamente estoy sorprendida por algunos. Otros, la verdad es que sé que hay como esas ganas. Incluso me nominaron la semana pasada para enviar a juego de eliminación. Es duro, nadie quiere estar ahí. Antes de venir, cuando decíamos si Mar o yo, que me preguntaba a Male en el camino, le dije, yo podría pensar Mar, pero no me gustaría verla ahí. Entonces, creo que mi fuerte y la gente que me ve allá afuera, sabe que en este momento voy a ser honesta conmigo. Prefiero mil veces yo, porque así he vivido mi vida, sacrificarme yo y pasarla mal, porque sé que voy a salir adelante, que alguno de ellos lo pase mal, porque yo a todos ya les tengo cariño. Entonces, me voy con eso, regreso seguro. Uf, si ya el día de hoy me siento invencible con el exilio, agárrense, porque va a venir una Natalia mucho más poderosa, no tan ingenua. Y pues nada, o sea, yo he agradecido cada día que he estado acá, y le he agradecido también a los leones, cada momento, cada prueba, cada todo. Y pues nada, darle para adelante y frente en alto. Si sales bien librada de ese exilio, podrás con todo, estoy seguro, Natalia. Gracias por tus palabras. Bien, Bárbara y Natalia, deben de tenerlo presente. Ustedes dos que van al exilio, estarán en automático en el juego de extinción, en caso de que sus tribus no ganen el tótem de inmunidad grupal. Dependes mucho ahora de ellos, Bárbara y tú, Natalia, también dependes mucho de lo que haga tu tribu, cuando de por medio esté el tótem de inmunidad grupal, para que estén a salvo y no tengan ningún tipo de riesgo. Bien dicho lo anterior, Natalia, tú ganaste esta recompensa, tienes recompensa, tendrás ese café, esa pasta, tendrás esos hot cakes, muy bien ganados, así que vendrán en este momento para ti. Te tendrás que retirar junto con Bárbara al exilio y tú sabrás si quieres compartirle parte de tu recompensa a Bárbara. Si así lo deseas, lo puedes hacer, si lo quieres solamente para ti, también lo puedes hacer. Bárbara y Natalia, vayan tomando sus cosas. ¿Vas por ti? ¡Oh! ¡Venga, va! ¡Venga, va! Bien, dominantes, los elegidos se van a quedar aquí a disfrutar de esa recompensa, ustedes pueden ir al refugio, nos vemos pronto, descansen, sí pueden. Bien elegidos, que llegue entonces para ustedes la recompensa. ¡Felicidades! ¡Buen provecho y disfruten! ¡Buen provecho y disfruten cada bocado! ¡Felicidades! ¡Muy merecido! ¡Nos vemos pronto! ¡Ay no! ¡Qué cosa tan bella! ¡Hormiga, vete de mi plato! ¡Pueno, hablamos! ¡Hora sí! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Vuela a male! ¡Vuela a male! ¡Está desinflando la male! ¡Ay, qué rico! ¡Cuidado de escoger esa! ¡Déjalo, déjalo! ¡Ahorita regresa! ¡Pegatoros! ¡Pegatoros! ¡Bien ganado, poros! ¡Bien ganado, poros! ¡Bien ganado, poros! Ay, bueno, ¿acá? ¡Órale! ¡Un perro del rancho! ¡Es Gauky, es Gauky! ¿Qué te digo, con ese café? ¡Ahorita lo van a hacer! ¿Verdad, compadre? ¡Yo lo llevo, yo lo llevo! ¡Venga, venga, venga! ¡Cuál es la palabra! ¡Venga, venga! ¡I ne contigo! ¡No! Gracias.